Regla número uno para espantar a un atacante, grite fuerte. Y si eso no funciona, intente un golpe de karate al cuello. Aquí en Corogocho, uno de los barrios pobres más peligrosos de Nairobi, estas abuelas aprenden lo básico de artes marciales. No depende de la fuerza del golpe, lo que importa es la precisión y saber dónde golpear, explica la profesora. Las vecinas como Mari están hartas de ser presa fácil. Ahora quiere compartir lo que aprendió y ayudar a los demás a recuperar las calles. Hay que golpearlos en los ojos y en la nariz, y si logras golpearlos entre las piernas, caerán rápidamente, explica. Aquí la amenaza es real. Según algunos, los violadores buscan ancianas porque creen que es menos probable que tengan sida. Los hombres prefieren perseguir a una abuela que no tenga pareja porque una joven podría estar infectada, dice. El grupo feminista de origen estadounidense que las ayuda con estas clases dice que también significa un beneficio para la salud. Gladys, una estudiante que cree tener unos 100 años, dice que las clases la vuelven a hacer sentir leve y ágil. Malas noticias para el próximo que piense que es una pobre anciana indefensa. Perfecto.